¡Suscríbete al canal! www.facebook.com diagonal solo negocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio transmitido a través de 1300 de anfitrón modulada al igual que por internet, en Radio Mexicana 1300 AM fanpage de Facebook en nuestra estación de radio y por supuesto en la de Solo Negocios Radio. Y el día de hoy vamos a platicar de derecho de empresa basándonos en los radares legislativos de la nave, dando a conocer las iniciativas de ley que en el legislativo federal se proponen en función de las diferentes gestiones que hacen nuestros legisladores y bueno, pues obviamente con el sesgo que son con algún cierto impacto para las empresas o en algún alcance vinculado a algún tema económico y dos que es un tema que pues exponemos con un argumento crítico en nuestra parte, con el respeto debido, pero ciertamente con la idea de evaluar si este tipo de normas pues serán las adecuadas o no en caso de que lleguen a convertirse en leyes. También al final, la PRODECON nos compartió sus criterios jurisdiccionales en diversos recursos de revocación que ha ejercido y bueno, pues esto derivado de un consejo técnico del 5 de marzo, en donde va a conocer estos resultados y que también fincan criterios de cómo pues deberían de estar ejecutándose las cosas en términos jurídicos quizá requiriéndose un juicio, pero ciertamente acotando los alcances de la autoridad al respecto Entonces vamos a empezar con el radar legislativo y este en su caso finca una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona artículos setenta y siete bis y ciento cuarenta y ocho de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes lo promueve la diputada Wendy Marisela Cordero González de Nuevo León Partido Acción Nacional Considera una violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes el divulgar imágenes, datos personales o cualquier información sensible de las niñas, niños y adolescentes mediante el uso de plataformas digitales, medios de comunicación redes sociales o páginas electrónicas con el objetivo de posicionarse ante la opinión pública o de influenciar a la sociedad con fines políticos Desconozco el origen y bueno, pues normalmente aquí a nadie nos brinda el acceso a la iniciativa misma y obviamente ya una lectura profunda pues sería algo que sea difícil aquí en el espacio radial pero este pues me imagino que se deriva de un cierto alcance de la no exhibición o el querer no exhibir a menores habla ah, mire son cosas políticas realmente, ¿no? más que propiamente una defensa de menores pero pues bueno tiene cierto alcance cuando el gobernador este de Nuevo León y su esposa adoptaron un fin de semana un bebé en el DIF y provocó pues exponer al bebé y su imagen, ¿no? este públicamente y es aquí lo que quiere es limitar ese tipo de cosas porque al final del día pues son más argumentos políticos que propiamente el interés de proteger a un menor entonces bueno este en esa lógica pues es una iniciativa política eminentemente que tiene en el fondo una protección a menores que pues no lo veo mal, ¿no? este derecho energético iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la ley de Comisión Federal de Electricidad y la ley de transmisión de transición energética lo provee la senadora Laura Iraíz Ballesteros Mansilla de Movimiento Ciudadano y señala que promueve el uso y desarrollo de energías limpias estableciendo que no se considere como tal el gas natural como insumo preponderante de la producción de igual forma los generadores que participen en la producción de energía del suministro eléctrico deberán garantizar que su inversión en nuevos proyectos se destine al menos el 20% de energías limpias el primer año subiendo al 50 al segundo y el 5 adicional en cada año consecutivo este las centrales eléctricas con capacidad mayor igual a a 0.5 megawatts este y sus centrales eléctricas de cualquier tamaño representadas por un generador en el mercado eléctrico mayorista deberá garantizar la participación e implementación de fuentes de energías limpias en la generación de energía eléctrica igualmente en el desarrollo y ejecución de los proyectos relativos a la generación de energía eléctrica llevados a cabo por la Comisión Federal de electricidad deberá existir la participación de la implementación de fuentes de energías limpias las metas por alcanzar mediante la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios deberá ser por 0% emisiones netas para el 2050 ojo están los acuerdos de París y de Kioto y luego ya los COPS que son los eventos que se han venido desarrollando evolucionando los compromisos de cumplimiento de energías limpias México en su reforma constitucional de 2013 y 2014 las legales hizo una serie de retos de cumplimiento con esta temática aquí se mueven y yo no sé si esto está armonizado con esa reforma constitucional dado el incumplimiento que en este sexenio se ha gestado por las políticas del gobierno actual pero yo creo yo creo que básicamente tiene que trabajarse en hacer esa armonización uno porque puede provocar irregularidades que a la hora de sancionar pues no puedan ser aplicables por el hecho de que pues hay contrariedad entre normas múltiples otro porque también altera la noción de qué es lo que se quiere cumplir y entonces en esa tesitura pues básicamente no destacaría un un objetivo sensato y claro para cumplir en términos de objetivos contra el cambio climático por ejemplo y en su caso pues obviamente en México se requiere un cierto alcance este de lo que pueda provocar pues un cumplimiento que permita que podamos respirar mejor básicamente que podamos tener un medio ambiente idóneo para el desarrollo de nuestra sociedad entonces pues ante ese tipo de elementos el que sea incongruente y aquí lo digo potencialmente porque como yo no llevo esas materias de materia energética no sé si ha habido otros cambios particulares que requiriesen de esta reforma pero en su caso la propuesta es que la reforma vaya armonizada con la original de la constitucional de 2013 y las legales correspondientes del año este 2014 y los criterios normativos de la comisión reguladora de energía al respecto este a iniciativa válgame se cambió el micrófono si se escucha si se escucha este iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta de la ley del seguro social y de la ley del instituto de fondo nacional de la vivienda para los trabajadores del infanamiento el diputado carlos alberto puente salas plurinominal del partido verde ecologista de méxico objeto establecer que los patrones que empleen personas con discapacidad pueden obtener un estímulo fiscal consistente al doble del salario efectivamente pagado a las personas contratadas siempre y cuando los trabajadores referidos cuenten con el certificado de discapacidad expedido por el instituto mexicano de seguro social o la secretaria de salud asimismo propone reformar la ley de seguro social y del infonavit con el propósito de que los empleadores estén exentos de pagar cuartos de seguridad social y aportaciones a la subcuenta de vivienda correspondientes a personas trabajadoras con discapacidad que tenga contratadas es así como el fútbol americano última jugada último segundo y a ver si gano la partida me aviento un ave maría no un Hail Mary este digo no es así propiamente el caso pero el asunto es que es así como que demasiado pedir yo no veo a estas autoridades cediendo de manera importante el tema luego también hay que ver el número de discapacitados y lo que implica una discapacidad en esa lógica desde mi punto de vista tenemos que tener cuidado con lo que pedimos porque también se puede cumplir porque el tema también es de cuidar los recursos públicos esto es en un cierto alcance el que nosotros comprendamos que este en México debe de rondar en una una cantidad importante de personas que están este una persona que está con discapacidad la verdad si vi estos datos pero hace 10 años y no recuerdo la memoria pero creo poderme animarme a decir que por ejemplo en Juárez en 2014 habían 100 mil personas con discapacidad según el censo de Inegi de 2010 dos platicando con el médico que me atendió porque me fracturé la rodilla y andaba en silla de ruedas me decía le preguntaba bueno cuánto cuántos somos discapacitados temporales por este tipo de situaciones me dice híjole Alex pues es muy difícil saberlo pero pues échale otro 100 mil entonces en Juárez más del 10% de la población es discapacitada vamos a ponderar eso en cuanto a cuántos son menores de 15 años y no son población económicamente activa o potencialmente población económicamente activa y pensar cuántos de los 500 mil trabajadores que hoy tenemos registrados en el seguro social en Juárez pudieran recaer en el criterio de discapacidad todo ese dinero que se paga por ellos sería pérdida o todo ese crédito fiscal o estímulo fiscal que te dieran del doble del salario sería pérdida fiscal ¿de dónde se va a sustituir? o sea si se hace un incentivo para contratar a esa gente que quizá hoy en día no tiene trabajo o sí no lo sé porque también es otra parte de la análisis que hay que hacer cuántos de los discapacitados existentes que están en edad de población económicamente activa tienen trabajo o no tienen trabajo entonces realmente es un tema complejo y difícil y sensible para determinar una norma que además no hace una alusión propiamente de un estímulo bajo o sea está caro el estímulo no está así como que complejo entonces pues en esa tesitura me parece es importante que se considere mejor análisis a una iniciativa que se aviente nada más por aventarse y que eso traiga como consecuencia que simple y sencillamente no va a pasar los requerimientos y por lo tanto la buena intención se va a quedar solo en eso una buena intención me explico ese sería el punto en concreto que yo pondría en la mesa con respecto a este tipo de iniciativas y el alcance que prometen y plantean porque pues está costoso podríamos decir por lo menos para los efectos propiamente bueno vamos a corte regresamos en segundos no se vaya siga aquí en solo negocios gracias bueno pues este ay no me puse la imagen en lo que regresamos al aire o sea son iniciativas esta última este pues interesantes buena buena intención pero está requiriendo tanto potencialmente que quizás sea un tema que pueda traer como consecuencia costos que no están las autoridades en capacidad ni disposición de liberar más en el contexto de estas presiones que estamos viviendo y entre las cuales puede dársele caso concreto de que haya necesidad de una reforma fiscal el sexenio entrante creo que las candidatas han dicho que no pero pues no sé o sea yo creo que no saben sumar o tienen el ánimo nada más de astringir la vida de las contingentes cautivos y olvidarse de los demás es lo más probable ¿no? pero el punto en concreto es que este pues si no si no hay una capacidad de acción adecuada en la implementación de la norma nunca va a pasar ¿no? entonces termina siendo meramente ardires a ardires a los electoreros ¿no? estamos regresando al aire en 1300 AM y nos vamos a otra iniciativa esta es iniciativa con proyecto de crédito para reformar adicionar ley de impuestos de la renta seguro sea el infonavit por el grupo parlamentario del partido verde pues yo diría que es lo mismo ¿no? bueno vamos a ver establecer que los patrones que emplean a personas con discapacidad sí aquí ciertamente hablan de algunas otras discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentes prótesis muletas o sillas de ruedas mental auditiva de lenguaje en 80% más de la capacidad normal o tratándose de invidentes y que cuenten con el certificado discapacidad del IMSO de la Secretaría de Salud no participarán en las cuatro patronales incluyendo seguros de enfermedades maternidad riesgo de trabajo invalidez vida retiro 60% edad avanzada y vejez así como la subcuenta de vivienda y se plantea otorgar el estímulo fiscal a los contribuyentes que este tengan a estos empleados para deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para efectos del ISR un monto equivalente al doble o sea es exactamente la misma iniciativa repetida iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general del trabajo y del impuesto sobre la renta para crear el seguro de desempleo y aquí pues estas estas cosas que tanto se han deseado y nunca han ocurrido grupo parlamentario del partido de acción nacional establece que la secretaria del trabajo tendrá la obligación de crear un seguro de desempleo que se tendrá entenderá como la transferencia directa de recursos realizados por la secretaria de hacienda a personas que se hayan quedado sin empleo que cumplan con los requisitos generales que se prevén en el presente artículo y muestren disponibilidad para trabajar de nuevo mediante la inscripción formal como demandantes de empleo proponen que el seguro de desempleo se entregará a cada trabajador económicamente activo mayor de 18 años que haya elaborado en el mercado formal y compré haber elaborado al menos un año previo al apoyo económico del seguro dicho apoyo será igual a dos veces el valor vigente de la línea del bienestar vigente establecida por la Coneval ah caray este los recursos serán administrados de forma mensual hasta por un periodo máximo de cuatro meses funcionará con un apoyo independiente de los planes y programas de desarrollo social becas subsidios apoyos económicos o cualquier otro que esté apoyando a esos trabajadores o beneficiarios por su parte los trabajadores no dejará de recibir de manera mensual los apoyos de seguro de desempleo salvo en aquel en que los beneficiarios encuentren empleo antes de que se cumpla el plazo establecido por este artículo mientras que la Secretaría del Trabajo promoverá un programa de reinserción en el mercado laboral de los trabajadores desempleados beneficiarios del seguro de desempleo que se encuentren inscritos en el padrón establecen que se otorga un estímulo fiscal cuando un periodo de cuatro meses a quien contrate personas desempleadas y que cumplan con los requisitos que establece el 52 de la Ley Federal de Trabajo consistente en deducir de los ingresos acumulares para los efectos del ISR en el ejercicio correspondiente el equivalente del 25% del salario efectivamente pagado a las personas de 18 años y más a ver está mal hecho o sea si queremos un seguro por desempleo y eso tendría que eliminar la fracción 1 del artículo 50 de la Ley Federal de Trabajo que es la indemnización constitucional que además tendría que eliminarse constitucionalmente porque está en la constitución del 123 pero vamos por partes primero ¿para qué meten a la Secretaría de Hacienda? o sea dice la Secretaría de Trabajo va a crear un seguro de desempleo bien la Secretaría de Trabajo debería administrar ese seguro de desempleo y dice y ese seguro de desempleo se va a entender como la transferencia directa de recursos realizados por Hacienda a personas que se han quedado sin empleo ¿qué tiene que ver Hacienda en esto? dejen de meter Hacienda en todo Hacienda no es la vicepresidencia o algo así dejen Hacienda manejar la Hacienda Pública y la Secretaría de Trabajo administrar las cuadras del trabajo pero bueno en todo quiere meter Hacienda siempre y a mí me parece negligente hasta por los mismos funcionarios de Hacienda pero en fin ¿quién se va a haber beneficiado por esto? quien se haya quedado sin empleo y cumpla requisitos previstos en el artículo y muestra en disponibilidad para trabajar de nuevo o sea quien sea población económicamente activa sea ocupado o desocupado o desempleado vamos a decir porque si te conviertes en población no económicamente activa en la cual este esa población no económicamente activa traiga consigo el tema de que pues me quedé sin empleo y ya no quiero trabajar me voy a quedar en mi casa este a cuidar a mi familiar o lo que sea pues es válido ¿no? pero el tema es que entonces pues esa persona no está buscando empleo no debería estructurarse como desempleado ¿no? y luego que se entreguen a los mayores de 18 años ok y por qué no los de 15 si INEGI contempla arriba a los de 15 la población económicamente activa habría que sujetar la discusión yo entiendo que el mejor deseo es que un muchacho de entre 15 y 18 años esté estudiando pero y si no y si está trabajando y se queda sin empleo a él lo vas a dejar desamparado en el rubro oye que están las becas del bienestar estas de los jóvenes construyendo el futuro y entonces no siento que encuadre adecuado el señalar que sea de 18 años hacia arriba ¿no? también por otro lado el que sea menor implica la necesidad que su tutor actúe al respecto del seguro entonces también por ahí puede haber trabas normativas que sean requeridas atender para evitar conflicto ¿no? este luego dice que haya elaborado el mercado formal eso me parece perfecto porque si estás en el mercado informal y vas y reclamas un seguro de desempleo que pagamos los formales pues no no sería correcto ¿no? si así se vive del free rider effect en el en el mundo fiscal integralmente hablando ingresos y egresos del gobierno pues imagínense también en el laboral ¿no? este y que comprueba el laboral al menos un año previo o sea tienes que tener un año completo para poder acceder al recurso del seguro por desempleo también eso da pauta para que haya una acumulación de recursos el asunto es que no dice cómo se va a entrar el recurso y ahí es donde yo entendería que este a básicamente destaque pues que ¿de dónde va a salir el dinero? ¿de la Secretaría de Hacienda? no, eso ya es una locura si así está débil el presupuesto gubernamental sobre todo pagando honorarios de cantidades indecibles de dinero abogados en otras latitudes del noreste de este país pues olvídese en el caso concreto de lo que pueda implicar pagar el seguro de desempleo con dinero público o sea no tiene que venir de una aportación patronal creo yo y en su caso y quizás hasta del trabajador pero entonces pues si hablas de una formalidad que requiera seguridad social y que ahí se interne el recurso y que esa integración de recursos se anide pues a alguna dependencia como por ejemplo la Secretaría del Trabajo y esa pague ¿no? pero bueno y sobre todo lo pienso así porque así funciona en Estados Unidos y entonces pues no debería ser un tema de dinero público no lo está diciendo expresamente en la norma pero para eso metía en Hacienda ¿no? y luego el tema del monto o sea a todos le van a dar dos veces el valor vigente de la línea del bienestar este la línea del bienestar si no me equivoco son como 11 mil pesos pero vamos a buscarla rapidísimo línea del bienestar con Eval este y dos veces pues o sea va a haber quien va a preferir estar sin empleo que con empleo ¿no? digo no sé este el salario mínimo está rondando los 275 pesos por 30.4 no 375 pesos perdón 375 por 30.4 11 mil 400 pesos al mes la línea del bienestar no entiendo esto porque lo ponen así la línea del bienestar está en 2023 en no es cierto que sean dos mil quinientos dos mil cuatrocientos pesos bueno en el urbano dos mil doscientos sesenta y nueve pesos por persona al mes es lo que plantea como línea de pobreza extrema no línea de pobreza extrema es otro tema ¿no? este digo aquí el tema cuatro mil cuatrocientos en el rubro de pobreza por ingresos es que es mucho más alto el tema pero bueno este el punto es duplicar esto que sea por ingresos ocho mil y tantos pesos pues es cerca del salario mínimo en Estados Unidos de nueva cuenta de la comparación se paga una proporción del último salario del último año y entonces en esa lógica creo yo que ahí es donde deberíamos de ver la proporcionalidad o sea si yo soy un trabajador que gano treinta mil pesos al mes y me van a dar no sé veinte mil dos terceras partes pues puede ser que sorteé esos cuatro meses que voy a tener derecho al seguro que por otro lado hay que ver también la temporalidad si es adecuada cuatro meses o si pueda extenderse en función de lo que se haya guardado a través del tiempo en mi seguro de desempleo luego por otro lado este si como que este seguro que ellos plantean es más bien uno pagado por el estado el estado no tiene dinero para estas cosas o sea no no podría asignar ¿no? y luego dice este máximo cuatro meses técnicamente la indemnización constitucional pues de alguna manera busca este respaldar al trabajador con tres meses de su ingreso para en lo que resuelve el problema del trabajo claro que cuando se va a juicio pues el dinero no lo ven hasta que se gana la demanda mucho después pero lo cierto es que pues es como un recurso que se pensó en mil novecientos diecisiete cuando se hace la constitución se refrendó en mil novecientos treinta y cuatro cuando se hace la ley para el propósito de darle pauta en las nociones de aquellos mercados de aquel entonces que un trabajador pudiera regresar a trabajar hoy en día un trabajador consigue trabajo mañana al menos hoy en día en Juárez y en Tijuana y en Laredo y muy probablemente en varias otras partes del país donde hay escasez de mano de obra digo la no es clara tres punto siete por ciento de desempleo no es prácticamente nada este pero en esta lógica pues obviamente se le da un espacio de tiempo en lo que consigue el empleo pero requiere cosas que son virtuosas como oye regístrate en esta sistema del seguro de desempleo donde significa que si estás buscando trabajo y te vamos a buscar trabajo nosotros en el gobierno esas partes me parecen virtuosas me parecen adecuadas en función de considerar pues que es un tema necesario que esto no se deprede financieramente sino que alcance para apoyar a la persona que se quedó sin empleo pero de alguna manera pues rápidamente busca otro empleo y lo encuentre y se quite el seguro de pagarse y esto último pues está muy raro porque además de que aparentemente el gobierno va a tener que pagar esto el programa de reinserción implica que yo como patrón al inscribirme me den un estímulo fiscal en el periodo de cuatro meses cuando contrata a estos desempleados y cumpla los requisitos 52 bis de la ley federal trabajo deduciendo de mis ingresos acumulables el 25% del salario que pagué a esas personas pues el salario es 100% deducible porque no más el 25% o es un extra no sé entendería que pudiera ser un extra y luego por otro lado oye ¿quién es un desempleado? pues técnicamente es una persona que no tiene trabajo y está buscándolo dentro de la edad rango que da la población económicamente activa que son 15 años o más bueno un joven que sale de la escuela o alguien que ya grande se metió a una maestría y sale de la escuela y en ese momento no tiene trabajo y sale a buscarlo ¿es desempleado o no es desempleado? porque quizás esperó a terminar la maestría y ese tipo de criterios en economía si los diferenciamos y entendemos que el decir que 5% de desempleo es una una posición sana claro que cuando eres parte de ese 5% es terrible ¿no? pero el punto es que hay mucho desempleo cíclico y con ciertas características que no encuadran en el individuo que pues tiene un problema grave de situación financiera porque no tiene empleo y no encuentra empleo o sea no es lo mismo un estudiante que sale de la escuela deja su empleo de MacJob y se va a buscar ya un empleo dentro de su profesión y en esos periodos de tiempo no tiene trabajo realmente es lo que esa persona desea para encontrar un muy buen trabajo de acuerdo a su licenciatura o su estudio que haya realizado en cambio una persona que tenía un trabajo y un día lo corrieron por recorte personal y le urge tener empleo porque tiene una casa y tiene una familia y tiene gastos que realizar y entonces esa situación pues es la la del desempleo más ordinario y tradicional ahí es donde tendríamos que clarificar bien a quién le van a dar el apoyo porque el desempleo cíclico yo creo que no tendría mérito de tenerlo el desempleo este de los estudiantes que salen a buscar trabajo es intencional quedarse sin empleo para encontrar ese mejor trabajo entonces ¿por qué subsanar y más si se trata de un subsidio? está complicada la norma que propone este grupo parlamentario pero bueno sujetará más discusión voy a corte regresamos en segundo no se vaya siga aquí en solo negocio vamos a continuar aquí en solo negocios y bueno yo creo que el seguro de desempleo tendría que ser uno construido entre patrones y trabajadores si el gobierno quiere meter dinero pues gracias pero no tiene dinero dejemos de soñar Guajiro esta iniciativa aparentemente es un subsidio del gobierno no hay dinero para eso y pues no va a pasar ¿no? en cambio si lo construyes y me dices oye pues los patrones van a tener que hacer una aportación especial pero te voy a quitar 50 de la ley federal trabajo tanto en la parte de 90 días como en los 20 días por año que se da con ciertas peculiaridades en juicio este pues entonces yo si le entro o sea ¿qué quiere decir esto? que pudiera haber entonces ahora sí despidos conforme a ciclos de la economía lo cual es lo más correcto es desafortunado para los empleados ocurre y no siempre se pagan esas indemnizaciones y aquí habría garantizado un dinero pero para ese empleado que se quedó sin empleo por las condiciones del mercado o por la relación con su patrón o lo que sea no para quien intencionalmente renunció para efectos de buscar un mejor empleo creo yo que no cuadraría ahí el adecuado mecanismo de de tener esta necesidad o sea no hay alguien que hace ese paso incluso que ya tiene previsto con algunos ahorros cómo sobrevivir ese tiempo que no tenga empleo en lo que encuentra ese empleo porque se graduó en la universidad lo que sea este luego en Estados Unidos el empleo más formal es el de seguro por desempleo pero hay empleados que se pueden contratar solo por periodos específicos sin ese derecho y depende de la jornada laboral cada estado determina ya sea en la unión americana el federalismo es súper respetado en México cada día vemos como los gobiernos estatales y los gobiernos municipales van desapareciendo y son meramente unidades decorativas más que de función ejercicio público político correcto porque todo lo quieren generalizar y centralizar en la federación y lo permiten lo permiten los legisladores estatales y federales cuando validan estas cosas pero bueno el punto en concreto es que yo creo que tiene que ser de otra forma el seguro desempleo para que tenga sentido si le va a costar el gobierno no lo va a aprobar el gobierno no hay dinero con que hacerlo y esto es el incentivo fiscal ¿por qué? o sea ¿por qué va a ser un incentivo por contratar a un empleado? yo no voy a contratar empleados sobrado yo voy a contratar empleados porque necesito empleados si no necesito empleados ¿para qué contrato empleados? ¿dónde está la lógica económica de ello? si no me tienes que andar dando incentivos fiscales para contratar empleados al menos no en esta lógica ordinaria habría que ver el tema del asunto del subsidio ese que quieran dar por discapacitados pues ahí puede haber una idea de incentivo para sí decantarse por elegir personas por su capacidad independiente que puedan caminar o no si yo no necesito que caminen en mi trabajo o cosas así pero en el caso de contratar empleados porque estén desempleados ¿dónde está el motivo de premio? o sea eso no me parece correcto y provoca pérdidas al fisco que luego no la van a cobrar con aumentos de impuestos o sea ese es el problema más delicado del asunto no justificamos esas cosas iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo promueve el senador Napoleón Gómez Urrutia de las listas nacionales de Morena aumentar los días de salario en el pago de aguinaldo a los trabajadores pasando de 15 a 30 días por lo menos ya está muy cantado este tema quieren que sea 30 días en aguinaldo lo promovió el partido verde se señaló que era una posición muy pues electorera se llegó a señalar pero empezó a pasar el tiempo y se convirtió en una posición ya más seria de requerimiento yo tengo mis asegúnes al respecto básicamente están diciendo que paguemos 13 meses de sueldo contra 12 de trabajo de vengado hoy en día se pagan 12 y medio ¿verdad? porque se pagan esos 15 días de aguinaldo el tema es que el aguinaldo se da en función de nuestras raíces católicas digo no lo podemos negar en diciembre se celebra la navidad ¿por qué se da el aguinaldo en diciembre? porque hay que dar regalos de navidad ¿no? o sea no está fundamentado en ah pues en julio hay muy poca actividad económica hay que darle lana a la gente para que se vaya de shopping ¿no? o este en enero la cuesta de enero pues hay que el aguinaldo sea en enero ahí tendría más lógica económica pero se tiene bajo la lógica de una raíz económica y de un consumismo que se exacerba en diciembre precisamente por esas fechas de festejos navideños y también por el cierre del año ¿no? pero ciertamente pues todas las empresas hacemos celebraciones bueno no todas quizás pero la mayoría de las empresas hacemos celebraciones y se vas con los amigos y te vas con la familia y quizás te vas de vacaciones y haces regalos y bla 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 en ese contexto pues pudiéramos estar en la perspectiva de que pues por eso se justifica el recurso bueno va ahora 15 días 30 días ¿por qué? a mi punto de vista no tiene ningún sentido más allá de que sea más dinero y si vamos a ser tan simplistas para hacer leyes pues entonces hay uno de los mecanismos por los cuales se generan problemas ulteriores como la inflación o como otros tópicos que provoca ese tipo de escenarios o sea más dinero en la calle provoca inflación más inflación provoca más tasas de interés entonces aguas o sea sin planeación las normas políticas por más que las normas públicas o las políticas públicas por más buena intención que tengan pueden traer consecuencias negativas pero tenemos que entender que además ya lo vivimos en México en los ochentas ante el escenario inflacionario las alzas salariales eran de cien por ciento incluso a veces dentro de un mismo año o sea te subían el sueldo en enero y te lo volvían a subir en agosto pero cada vez te alcanzaba menos el poder adquisitivo empezó a perderse en ese proceso inflacionario digo ahorita la grilla y este mundo electoral tan tercermundista en el que vivimos este discuten el tema de que es el peor liberal el que hizo que todo esto se desgraciara yo no sé si saben matemáticas básicas y tantita historia pero es en los ochentas donde se gestan los problemas a partir de las negligentes políticas públicas de los setentas y todo eso es lo que disgregó todo este contexto de este pues escenas económicas delicadas que aparentemente se olvidaron y empiezan a replicarse o sea estas constantes alzas al salario si son necesarias pero tienen que ser planeadas si se hacen de golpe con golpe con golpe solo se exacerban los costos y de nueva cuenta grábese la memoria cuando los costos se aumentan generalizadamente en toda la economía los precios tienen que aumentar no hay forma de que no ocurra ayer decía uno de los subgobernadores del Banco de México el más joven que fue asignado que no me acuerdo su nombre que el banco estaba ponderando gracias a la acumulación de baja en la inflación bajar la tasa de referencia no van a bajar nada vean la inflación sigue atorada arriba porque la subyacente que es la relevante no ha bajado a un ritmo acelerado no ha bajado a un ritmo deseable no ha llegado a un nivel adecuado ¿por qué? ¿cómo que por qué? porque a todas las empresas que vendemos mercancías y servicios que eso es la inflación subyacente nos han subido cada año los costos laborales a tal nivel todos que yo no puedo tengo otra más que continuar subiendo mis precios y si no lo quieren entender está bien pero no digan que no se les dijo que la inflación va a persistir en el tiempo y va a traer como consecuencia una problemática inflacionaria para la nación de alzas en tazas y de una continuidad de conflictos que no son para nada deseables entonces volviendo al tema aguinaldo 30 pues póngale 60 ¿para qué se limita? ¿no? pero el asunto es que los costos generalizados van a decantar en aumentos de precios no lo quiere comprender este hombre Gómez Urrutia o lo del Partido Verde no hay problema pagaremos todos los mexicanos la ignorancia de estos individuos vamos a continuar con otra iniciativa en este caso proyecto de decreto que reforma de zonas disposiciones de la ley federal de trabajo de la ley federal para prevenir o erradicar la discriminación y de la ley orgánica de la administración pública federal presenta la senadora Dora Patricia Mercado Castro listas nacionales de movimiento ciudadano y señala que prohíbe condiciones que impliquen discriminación entre hombres y mujeres entre los trabajadores perdón que prohíbe condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de orientación sexual identidad o expresión de género dentro de los procedimientos de reclutamiento y selección de personal no podrá solicitarse información distinta aquella que resulte necesaria y mantenga un vínculo directo para evaluar las experiencias y actitudes de las personas buscadoras de trabajo así como su capacidad para desempeñar el puesto ofrecido los patrones y las agencias de empleo intermediarios o en el proceso de contratación deberán implementar métodos o técnicas libres de cualquier tipo de discriminación que garanticen igualdad de oportunidades en los procesos de reclutamiento tales mecanismos deberán estar contenidos en reglamentos interiores internos de trabajo reglamentos interiores de trabajo este sí pero no o sea aquí hay un problema a mí no me importa cuando voy a contratar a alguien que me declare si tiene preferencia de sexual homosexual o heterosexual o cualquiera de los géneros en su concepción eso me es irrelevante por ejemplo yo soy abogado y economista contrato abogados contrato contadores contrato economistas contrato financieros contrato administradores es el tipo de servicios que brindamos contrato asistentes contrato agente de comunicación que pudieran tener estas cosas de videoconferencias y de transmisión para la radio y demás a mí no me importa su preferencia sexual ni su orientación sexual pero yo sí voy a preguntar si es hombre o mujer no porque tenga interés en tener más hombres o mujeres o mujeres en ciertos puestos sino porque todos los protocolos de registro de un trabajador cuestionan eso llámese el SAT para el RFC el INSS para la seguridad social el banco para la tarjeta correspondiente el A el B el C todos los mecanismos me requieren esa información si yo voy a por ejemplo meter el RFC quieren saber cuántos hombres y mujeres tengo trabajando bajo el sistema de subcontratación cuando yo voy a meter sistema financiero quieren saber el banco y más ahora que diga las políticas ASG cuántos hombres y mujeres tengo entonces si yo no voy a poder preguntar como ejemplo porque no dice expresamente la senadora Mercado esto esa pregunta que eres hombre o mujer va a ser un tema por ejemplo el otro día discutía con una amiga sobre el asunto de que le cuestionaron en una entrevista de trabajo si estaba casada lo cual se dijo no pues soy soltera y ya hasta ahí quedó nos contaba este otra amiga en el evento de Ana de esta Regina Marín que en una entrevista se tenía hijos y ya nunca le volvieron a hablar yo creo que es válido preguntar el estatus social en función de para empezar con quién me contacto en caso de accidente que además es por norma una obligación número dos quién es tu beneficiario directo por ejemplo un cónyuge lo es para efectos de sustitución no de sustitución pero en caso de que tú no puedas tomar decisiones porque te enfermaste te desmayaste te moriste lo que sea es importante ese tipo de temas o sea que de repente llega un tipo soy el esposo de fulana y vengo a reclamar esto espérame yo como sé que el esposo tengo que comprobarme lo demás tener los documentos por eso se piden así como pido el acta de nacimiento y como pido el CURP no porque tenga un interés interior de otro tipo o discriminatorio como a Regina le ocurrió cuando nos expresó esto en la plática ¿no? este el tema el tema en concreta pues este es que tenemos que ponderar bien qué es algo requerido y qué es algo discriminatorio y cómo puede gestarse esa discriminación estoy completamente convencido con la senadora mercado de uno su valía a ella como senadora el trabajo que ha venido desarrollando y dos que este tipo de ideas son funcionales pero tenemos que tener cuidado que no abarquen a un nivel que genere una astringencia de mercado que inhiba el mercado tenemos que tener unas limitantes de comprensión de temas ¿no? entonces no me importa el género vamos a decir pero si el sexo en función de mecanismos de clasificación que ulteriormente me va a pedir medio mundo de autoridades sobre todo y también de instituciones financieras o vínculos con asociación con socios o con fondos de inversión o yo qué sé ¿no? ese sí es el tema este yo creo que ese es el fondo en el asunto ¿no? de contemplar este pero bueno en esa tesitura este son normas interesantes hay algunas cosas que vienen de trabajos de la OIT y que van a ir llegando y hay que ir trabajándolas en asimilarlas de manera eficaz y funcional para el mejor beneficio de todos los involucrados en este mundo laboral específicamente otra iniciativa proyecto de decreto para modificar 153C 153K de la Ley Federal Trabajo promueve el diputado Luis Enrique Martínez Ventura del Estado de México Partido del Trabajo proporciona a los trabajadores información y capacitación sobre el uso y aplicación de nuevas tecnologías digitales como la inteligencia artificial a implementar para mejorar la productividad de las empresas para actualizar y perfeccionar conocimientos y habilidades en relación a estas herramientas dentro de las recomendaciones de planes y programas emitidas por el Comité Nacional de Productividad se verá considerar el manejo de nuevas tecnologías digitales como inteligencia artificial este sí pero según yo ya existe sin nombrarlo o sea las obligaciones de capacitación ya existen mala empresa que no está capacitando a sus empleados en tecnologías y pues obviamente una de ellas la más innovadora posiblemente se pueda contemplar la inteligencia artificial creo yo que es hora que tengamos mayor seriedad en el manejo empresarial de estos procedimientos de capacitación uno que es fundamental tener a tu gente capacitada olvídense por ley por necesidad de la competitividad de la empresa y dos en estas cuestiones de tecnologías el asunto es que pues estas dependencias nunca tienen dinero y cuando no tienen dinero pues no tienen con qué poder enfrentar incluso que ellas sepan cuáles son las nuevas tecnologías y entonces de repente te ponen unas cosas que dicen uff allá en el siglo XIX ¿no? ese es el detalle de que existan esos comités y esas cosas que a mi gusto no están actualizados ni de lejos vamos a corte regresamos en segundo no se vaya siga aquí en su negocio gracias 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 Continuamos en solo negocios y bueno, pues este, o sea, son buenas normas, pero pierden sentido en ciertos aspectos, en mi opinión. O sea, este tipo de cosas de los comités estos, o sea, ahí hay una cosa procadista, creo que se llama, dentro de la estructura de la Secretaría de Trabajo y pues hay capacitaciones en línea. Yo creo que hay cosas interesantes, pero también muy limitadas en conocimiento. Y es porque pues el gobierno no tiene dinero para contratar a los capacitadores más actualizados y demás. Ahí es, por ejemplo, donde yo digo, oye, ¿qué hacen? Digo, cada vez que hay elecciones aquí de alcalde, todos los candidatos siempre prometen el cambio, ¿no? Y yo vengo a hacer las cosas diferentes. Y llegan al puesto y nada más lo primero que hacen es dejar el mismo organigrama con las mismas dependencias. A alguno le ha cambiado un nombre, a otro le llamó Secretaría para ponerle más rimbombante el nombre. Hacen exactamente con la misma estructura normativa todo. O sea, que no cambiaron nada. Nada más el partido, nada más la presunta voluntad y pues los apoyos siguen y el transporte sigue y lo que sea, ¿no? Bueno, una cosa que debería de desaparecer en el gobierno del municipio de Juárez, en mi opinión, es la dirección de economía. ¿Cómo economista? ¿Por qué dices eso? No tiene dinero para hacer nada, ni tiene facultades jurídicas para hacer nada. O sea, tiene una cantidad de recursos tan básico que lo más que pueden hacer son capacitaciones a microempresas con una limitación exuberante de número de capacitados. Yo creo que tienen más capacidad las cámaras empresariales. A lo mejor no tienen los recursos a las cámaras empresariales que se apliquen eficazmente con los mecanismos de auditoría correspondiente y demás. Pero, caramba, eso es ser eficiente. Bueno, en esa lógica, estas cosas del procadista y demás, pues no terminan de ser eficaz porque no cuentan con recursos suficientes para poder hacer su trabajo de manera adecuada. Estamos regresando al aire. En esa lógica, pues ¿por qué no hacer estas vinculaciones con estas direcciones de economía de los municipios que no deberían de existir porque no hacen nada y sus poquitos recursos se asignen a una mecánica de vinculación, por ejemplo, con la ley de cámaras y que la Canaco y la Canacintra y la Canadevi y demás, pues sean las que apliquen las capacitaciones. Yo creo que eso sería mucho más impactante y funcional porque además se mezclarían recursos públicos y privados. Los públicos del municipio, los privados de los asociados agremiados de esas cámaras y la imposición normativa de la autoridad para que se den las capacitaciones en ciertos guiones genéricos, pero deja la temática específica y especializada a los buenos capacitadores, a quien realmente va a provocar el cambio. Yo creo que eso tendría mucho más sentido. Nada más que aquí tienes que mezclar a una cantidad enorme de autoridades, mucho trabajo. No, pues mejor que flojera, pues nada más cambia el 153 de la ley y ya. Gracias, pero no gracias. No, no estoy de acuerdo con lo limitado que plantea el cambio normativo este legislador Martínez Ventura. Vámonos con otra iniciativa que habla de adicionar el párrafo cuarto a la Constitución del artículo, o sea, un párrafo del artículo cuarto de la Constitución de nuestro país para establecer la obligación del Estado de crear un seguro por desempleo. Grupo Parlamentario del PAN y el Banado con su iniciativa. Establece que el Estado garantizará la creación de un seguro de desempleo que se entregará a cada trabajador económicamente activo mayor de 18 años y que la abuela el empleo en el mercado formal para que goce de un apoyo económico cuando haya perdido su empleo. O sea, la intención es que el gobierno lo pague. No va a pasar jamás. O sea, están perdiendo una preciosa oportunidad de crear un seguro por desempleo para eliminar lo rígido de la ley federal del trabajo en función del artículo 50. Y, pues, se va a echar a perder la oportunidad. Otro sexenio más que se va a poder crear algo tan necesario en pleno siglo XXI entendiendo un poquito de economía, ¿no? No hay con qué pagar esas cosas por parte del gobierno. Tenemos que pagar los privados, caray. En fin. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley del empleo temporal. Val, válgame Dios. Senador Manuel Añor Bebaños, Guerrero, Partido Revolucionario Institucional. Objeto. Regular la instrumentación del programa de empleo temporal en beneficio de las personas en estado de desocupación forzada o voluntaria con el propósito de mejorar su situación económica y coayuvar a las tareas de reconstrucción de la infraestructura social en casos de emergencia o desastre natural. El programa de empleo temporal tiene como la finalidad proporcionar una fuente de ingresos, así como dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población desempleada y en situación de pobreza o pobreza extrema mediante la mitigación del impacto económico y social de personas de 18 años o más que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por situaciones económicas y sociales adversas en emergencias o desastres. Ok. No es tan... Empecé criticándolo por el nombre, pero no está fuera de lugar lo que está planteando. O sea, básicamente hablando, hay una situación como una huracán, una emergencia, un desastre que te provocó quedarte sin empleo, es de Guerrero, ya sabemos el tema de Otis, ¿no? El gobierno contratará, y me imagino que se construirá algún mecanismo inferido también con aportación patronal de esos esquemas de seguridad social, a esta población desempleada y en situación de pobreza, o sea, si yo gano 50 mil pesos al mes y me quedo sin empleo, a mí no me va a aplicar la ley de empleo temporal. En cambio, si gano menos de la línea del bienestar de Coneval o algo por ahí, entonces sí me aplicaría. ¿Discrimina arriba de 18 años? Sí, recordemos, abajo de 18 años debería estar desde los 15, mi gusto, pero el tema es la cuestión de tutoría, ¿no? Habría que evaluar si cambiamos ese criterio a los 15 años, pero bueno, tiene otras vicisitudes, o sea, la mayoría de edad, ¿no? Tiene otras vicisitudes también complejas. En fin, el asunto es una especie de generación de empleo de Estado para reconstrucción de infraestructura. El asunto es que, pues sí, puedo pensar que una persona pobre y sin empleo pueda decir, pues sí, dame empleo lo que sea de albañil, pero habrá quien no quiera o físicamente no pueda. O sea, sí hay que clarificar mecanismos. Y luego, que las situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o desastres provoquen. Oye, una recesión es una situación económica adversa. ¿A poco los desempleados por recesión los vas a mandar de albañiles? ¿Tú le traerías? ¿De albañiles en una recesión? No, hombre. Aquí está Michelle y dice que sí trabajaría. No le creo nada. Pero bueno, este, o sea, hay que reanalizar los escenarios en donde se quiere plantear. El senador Añor Bebaños lo plantea por el huracán Otis, por lo que provocó y de los desastres. No lo plantea por la recesión 2020 en plena pandemia, donde además no podía salir nadie a hacer este, nada albañilería. O la 2009, en donde no había empleo, punto. ¿De dónde sacamos dinero? El gobierno estaba también con muy pocos recursos. Ese es el tipo de cosas que estén buenas intenciones de legislación no terminan de provocar un amarre sensato en la vida real de la economía, ¿no? Este, bueno, me voy a ir a los criterios, quiero hablar del criterio, porque ya más que quedan como seis minutos. Al criterio del PRODECON, ese criterio está interesante. Es un criterio muy empresarial, realmente no es aplicarle a otros temas. Es el criterio jurisdiccional 1024 de la segunda sesión ordinaria del 5 de marzo del 2024 del PRODECON. Fusión de sociedades. Las obligaciones fiscales de la persona moral fusionada se transmiten a la fusionante desde el momento en que dicha fusión surta efectos. Pues no hay fundamento legal que permita al SAT supeditar la eficacia de dicho acto a la aceptación o rechazo del aviso y cancelación del RFC por fusión de sociedades. Ojo, las empresas, sociedades mercantiles se pueden fusionar, o sea, se pegan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este, solo negocios, servicios profesionales se une a solo negocios, comunicación y crean solo negocios, punto, SADCB, ¿no? Y entonces, se juntan y se construye, normalmente una es la que absorbe a la otra, y entonces la absorbida, pues de alguna, la fusionada, pues sus obligaciones y sus facultades y sus activos y sus pasivos y todo, se pasa a la construcción financiera de la fusionante, de la que absorbe, ¿no? Entonces, en esa lógica, este, pues de alguna manera ha venido el SAT creando una serie de criterios en los que considera que hasta que ellos acepten en la cancelación del RFC una vez comprobado todo lo que tengan que comprobar fiscalmente cuando se hace el aviso de cancelación del RFC por fusión de sociedades, no ocurre la fusión. Y la verdad es que es este tipo de cosas en donde la pregunta es, a ver, ¿somos ciudadanos de una república o somos súbditos de una monarquía? Es bien simple la pregunta, ¿eh? ¿El presidente de la república es un rey al que yo le debo besar los pies o es un empleado público representante de la sociedad? ¿El servicio de administración tributaria está para cobrar impuestos o para robarme los impuestos? O sea, son preguntas bien sensatas porque la conducta siempre va atrás de esa intencionalidad de tratarme como súbdito y no como el ciudadano que soy. Las fusiones de sociedades son actos mercantiles legislados en la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio. No, o sea, es completamente subyacente y accesorio a lo fiscal. Que si alguien debe, vaya y cóbrele, ese es su trabajo, servicio de administración tributaria. Pero no eres quien bajo el criterio de la legislación mexicana ni la Constitución para determinar si una fusión es o no es fusión. No es tu autoridad, no es tu competencia. Cobra los impuestos que debes de cobrar. No determinas quién es una fusionada o una fusionante o si ocurrió en cierta fecha o no. El planteamiento de Prodecon es sobre una moral fusionada que se fusiona a otra empresa fusionante protocolizándose en un acta el 26 de julio de 2021. El 21 de agosto siguiente, la primera de ellas presentó su declaración anual por terminación anticipada del ejercicio y el 28 de septiembre de esa misma anualidad se cumplió con dar el aviso de cancelación del RFC por fusión de sociedades. Pero en noviembre llegó el SAT y le notificó que habían requerimientos de obligaciones omitidas correspondientes a septiembre de 2021. Ojo, el 26 de julio de 2021 se le activaron ciertas obligaciones a cumplir a la fusionada. Ese día se murió pero ya muerta tenía la obligación en ciertos meses de hacer la anual por terminación anticipada por fusión bueno, no se llama por fusión nada más por la terminación anticipada del ejercicio y luego otro mes más para hacer el aviso este de que ya pues me fusioné y pues desaparece mi RFC. Esos son los actos dos actos post-mortem que tiene un cierto plazo para hacer la fusionada. ¡Ojo! Hasta ahí se acabó esa empresa ya no existe. Bueno, llega el SAT y le notifica a una empresa muerta por decreto de derecho mercantil en el acto de la fusión en la asamblea protocolizada y demás. La fusionante ingresa un caso de declaración con su RFC propio y le dice oye, es que esta empresa que buscas ya no existe porque se fusionó conmigo y pues ya no tenía que cumplir esas obligaciones porque ya no existía cuando o sea, tú requeriste septiembre de 2021 y en septiembre de 2021 ya no existía la empresa. No se ve que haciera el RFC porque nos tomamos el plazo para hacer el envío de la declaración correspondiente y de ejercicio anticipado y el aviso este del RFC pero ya no existía. O sea, ya no tenías tú por qué esperar esas declaraciones. ¿Sí? Y en su caso en marzo de 2022 se notificó a la fusionada que se le imponían cuatro multas por no presentar las declaraciones. Y entonces la fusionante fue a Prodecon y dijo oye, pues revoca esto, ¿no? y se le sobreselló bajo el argumento que esa empresa no tenía interés jurídico porque ellos el SAT estaba detrás de la primera, la fusionada. Pero le dicen es que ya está muerta. No puedes multar a una empresa muerta. Su patrimonio ya pasó a la viva, a la fusionada, a la fusionante. Y entonces pues la autoridad fiscal estableció que no se acreditó que la fusión surtiera efectos por no haber tenido la autorización del SAT y por lo tanto se promovió un juicio de nulidad para precisamente acabar con esto. Los argumentos de defensa en esencia pues básicamente la resolución es ilegal de las multas porque pues está básicamente subfundamentada en un permiso del SAT o el aviso este de la cancelación de RFC que es un acto administrativo, no es el acto fundamental de la legislación. Y bueno, pues lo que se logró es un juicio de nulidad de todos los actos de la autoridad al respecto de estos temas porque simple y sencillamente no terminan de entender que no somos súbditos de su monarquía. Somos los ciudadanos en una república que depende de la materia, esa materia es la que cumple y si subyacente accesoriamente toca base en algún alcance por el tema fiscal pues cobraban los impuestos y se acabó pero no puedes multar a un muerto. ¿Got it? Bueno, se nos acabó el programa nos escuchamos mañana platicaremos de economía así que muchas gracias a todos por tu apoyo muy buenas tardes tengan todos ustedes pásenla excelente. Gracias. Gracias. Gracias.